... Soy Virginia, soy maestra de taller de cerámica y dibujo del Centro Ocupacional Carabanchel con personas con discapacidad intelectual. Es un trabajo que apenas se ve y sin embargo es un trabajo serio donde las personas con discapacidad intelectual son capaces de llegar a niveles mismo o más alto que personas normales, lo que llamamos normales. Me llamo Javier, soy el jefe de cocina del Centro Ocupacional Carabanchel y nuestras reivindicaciones fundamentalmente desde los servicios generales es en contra de un decreto que nos declara personal a extinguir es decir, que no tenemos ningún tipo de futuro y que es la antesala de la externalización de los servicios cosa que se está demostrando poco eficaz, como se pueden ver en las últimas noticias y sobre todo el deterioro de calidad y los sobrecostes que conllevan la externalización de dichos servicios en centros públicos. Soy María Ángeles Yañez, soy auxiliar de hostelería, trabajo en la Gran Residencia y nuestra denuncia, en este caso nuestros encierros, es porque tenemos problemas muy gordos tanto a nivel de personal como a nivel ya de residentes pues los mayores problemas es que no tenemos un convenio, nos lo han quitado por el artículo 33 no tenemos derecho a nada, ni tenemos derecho a ir a un médico ni tenemos derecho a tener una vida laboral Soy Resurrección Bartolomé, soy cocinera, trabajo en la Gran Residencia y mi denuncia es que las horas que nos han puesto a trabajar, como las 7 horas y media resulta que ahora las tenemos que hacer en fines de semana en vez de hacerlas todos los días y poder solaparnos o no solaparnos con los demás compañeros y entonces nos quedamos sin sábados prácticamente Se supone que esto va encaminado a privatizar porque si no nos entiende que la gente trabajemos en peores condiciones, sin medios y se supone que se da peor servicio, claro, cuando no es nuestra intención nosotros queremos dar el mejor servicio posible Soy Trinidad de la Fuente, soy auxiliar de enfermería en la Gran Residencia y nuestra principal queja es, de cara a nuestro gremio es por el cambio de residentes que ha habido en el tipo de dependencia hasta hace muy poco había una gran cantidad de residentes válidos lo que se llamaba medianamente válidos eso ha cambiado, se ha incrementado a ser residentes completamente dependientes o grandes dependientes con lo cual lo que implica es que nosotros lo que tenemos es una carga excesiva de trabajo porque este tipo de residentes requieren mucho tiempo para poder atenderlos medianamente bien dentro de nuestras posibilidades Soy Carmen Royan Rodríguez, soy ayudante de conservación en la Gran Residencia pertenezco al grupo de mantenimiento y bueno, quiero declarar, llevo seis años trabajando fija aquí en esta residencia el problema que estamos teniendo es que desde que los compañeros se están jubilando no se están cubriendo esas jubilaciones lo cual nos conlleva a que nos quieran privatizar tenemos miedo de que se nos privaticen además del hecho de lo que están comentando mis compañeras sábados trabajados, etc. no hay conciliación familiar ni vida laboral con la vida laboral, etc. La calidad asistencial de los residentes es primordial me temo que con tanto recorte no solamente de nuestros sueldos, que son importantes, por supuesto de nuestra calidad de vida, que también es importante de nuestra conciliación familiar, que es importante creo que es mucho más importante el sistema de atención que estamos dando a los ancianos que por falta de medios, por falta de personal por escasez de muchísimas cosas, incluidos alimentos nos estamos viendo como muy cortados en la atención que les podemos dar ¿qué sucedería si mañana, por ejemplo, cerrara o privatizara la gran residencia? Bien, estos residentes van a quedar aquí se va a utilizar la gran residencia para ser pues no sé, lo que a los políticos les interese en ese momento y se los van a llevar a lo mejor, yo que sé a la sierra y sin embargo eso sería, pues, yo que sé algo muy duro para ellos porque la ubicación que tiene la gran residencia hace que los familiares vengan con más frecuencia a verlo es decir, nosotros luchamos no solamente por los derechos de los trabajadores sino también por el derecho social, el derecho de los residentes que creemos que lo tienen Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede